Tito Swing Se te cayó Por fin tiró a Tito Swing Porque tú sabes que Tito Swing como que se agacha Tito Swing es como Magüey Le da una trompa y arranca y se va para otro país Deja el golpe aquí Tito Swing, míralo ahí Tito Swing Tú que creías que no aparecía, mira dónde está ahí Bárbaro ¿Te gusta Tito Swing? Dime para pillarte si no te gusta Tiene que gustarme porque Tito Swing soy yo ¿De dónde tú eres Tito Swing? Señora, a mí eso es lo que me gusta de este país Porque estos tigres salen a la calle Se hacen homoños y se parecen a Monsalapara Y se creen Monsalapara Hay un tigre que se me apareció en una goga lleno de tatuajes Que era Farruko, ¿de dónde es Farruko? Y ahora te me pareces tú Tito Swing montado en un taxi Y tú no me conoces Quítate los lentes Bárbaro Yo soy tú Tito Swing ¿Dónde tú estabas? No, lo que pasa es que se me quedó la jifeta por ahí Eso de tú tienes que tú eres un agentado Se me quedó la jifeta Tamaño y carne no lo aguanta nadie Tú vas a coger un taxi porque que tú quieres que me monte un motor a coger lucha Por lo menos aquí vengo con aire y vengo bacano Y no tienes que estar pendiente de estos tapones No, claro, cuidado Espérate, espérate Espérate, espérate Tú vas a chocar abajo No, que concho que tengo Va, que voy a mirar para adelante Yo prefiero chocar Tú te imaginas los periódicos Chócate así Y si tú me mato, ¿qué tú vas a hacer en 12? Óyeme, salimos los dos en el periódico Tú el ablandino No, porque oye, el chofer nunca se mata Siempre se mata el lado del pasaje Es verdad, es verdad, sí Entonces el que va frito ahí soy yo Pero entonces yo cojo viuda dando declaraciones Cojo viuda declaraciones Porque fue conmigo que te mataste No fue con uno cualquiera Venga, pero yo te voy a hacer una pregunta a ti Dame la pregunta Tú haces muchos cuartos en el día, ¿verdad? No, yo pico Lo que pasa es que mira Como esta ruta es frente a la independencia Aquí cruzando por Telemicron Tú sabes la gente que yo he montado No, yo me imagino a ti Nada más que dejarte hablar No, yo no No, porque hay artistas Que no quieren caminar de parqueo para el canal Entonces yo me quedo cerca del parqueo Lo monto, lo dejo en el parqueo Y ya Lo mango ahí mismo Concho, tito swing Qué bueno, tú tienes un tema ahora Ese que estaba escuchando Sí Pásame el jabón Estamos sonando ese tema Pásame el jabón Es su experiencia propia, ¿verdad? No, experiencia propia Pero ese tema Ese tema Ese está así, está sin fresco, Dios mío Ese tema Oye, este está así, está sin fresco, Dios mío Qué gusto de la gente urbana De merenguero Merenguero así Como urbano Cuidado, cuidado ¿Cómo con qué? ¿Con qué? ¿Usted paran preso? No, yo nunca cayo preso, hermano Pero tuviste Porque tú tuviste un problema Con la esposa tuya De Pimentel ¡Ay! 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 Y ella te le mandó Y fue a los medios Le dije ¿Y este tazito, de dónde? Lo bueno es que tú estás manteniendo a tu muchacho No, todo el tiempo Gracias a Dios Como debe de ser ¿Cómo tú sabes eso? No, yo no me entiendo ¡Eh! Este tazín En este tazín, muchachos Mira, aparte de esos condones Que están en el puro ¡Eh! Se ha hecho el estudio este tazín Aquí he montado yo a ti Pero mira, te faltan las revistas Mira, pero ese tema Debe que te apagas No sé como que tú no te apagas No sé como que tú no te apagas No, pero yo estoy clandestino No, pero yo estoy clandestino ¡Clandestino! Mira, este tazín Este tazín Ese tema debió tocarle Omega Porque él pásame jabón Como que es el que le puso ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ay no! No, 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 eh Si tú supieras que Que se mejore Porque tú sabes que Omega es de uno Ese tema Vamos a esperar Y a pedir por su pronta recuperación de su brazo Claro Pero cuando yo hice ese tema No tenía ni cerca De que Omega estaba preso Ni soy una gente como de burlarme Del mal del otro ¿Qué tú opinas de eso que está pasando con Omega? ¿Tú crees que Omega debe estar suelto? Y mucha gente que han hecho Pero hace rato Hace rato que él debe estar en la calle ¿Verdad? Claro, sí, ya él se merece estar en la calle Porque él no mató a nadie No, claro Y si tú te pones a ver Por quien él está preso Esa mujer está todos los días con ese hombre en la cárcel O sea, hay una mola ahí ¿Qué es lo que están allá? ¿Qué ha pasado? Es suelto en ese hombre de ahí Que ese hombre tiene su familia Y pilas de músicos que están cogiendo lucha Porque Omega no está tocando Que comen de ahí Que comen de ahí Porque Omega representa como quince o veinte gente No, pero claro Mucho más Y hay gente que ha hecho cosas más grandes de ahí Y andan su vertico por ahí caminando ¡Ay, señor! Esto es increíble Oye, ya que tú eres tan tremendo Dame un ejemplo de los que andan caminando por ahí No, no hay mucho ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo no soy el rey Yo nunca he dicho que soy el rey Porque yo soy una persona que... Yo trato de subir los escalones como Dios me manda Y hay personas que tienen quince, veinte años de carrera Diez años de carrera Yo apenas tengo ocho Entonces yo siempre digo que tengo que respetar a esa gente Que tienen más años que yo Pero bueno, tú eres... Tú y Omega Son los únicos que tienen En merengue urbano Cassandra En ese tiempo era Cassandra Que se decía Le ganaste a Rita Indiana La larga esa que le gustan a las mujeres No, y ahora andan... En eso coincidieron A ti y a ella le gustan las mujeres Bueno, mira... Tú sabes que... Yo me sentí muy... De verdad... Un gozo demasiado fuerte Cuando fui revelación del año Yo no sé lo que pasó ahí Que ganaste tú No, que yo me lo gané Yo me lo gané Yo me lo gané ¿Para el pueblo? Pero... Pero tú sabes que algunas veces Venga, yo te voy a hacer una pregunta ¿Para el pueblo? Tú no estabas taseando Cuando estaban secuestrando los tazitas, ¿verdad? No, no, no Yo estaba ahí Yo estaba ahí Yo te vi con un dos en Habana blanco Que subiste allá arriba Si, yo fui revelación del año 2009 Tú sabes que muchísima gente dijeron Ah, que Tito Swing Pero que lo mío fue algo Que fue una realidad Yo llegué a Nueva York Con mi tema pegado Y en 29 días hice 41 bailes Que poca gente no ha salido Antes de yo hacer mi primer Mi primer programa de televisión Me acuerdo como ahora Ya yo tenía 29 bailes vendidos Antes de aparecer en televisión Que eso solamente ha pasado con dos merengueros Uno típico Y uno de merengue urbano Que se llama Creepy Mi respeto para él Y Tito Swing es de servicio Si, como debe de ser Como debe de ser Mira, tú estabas Tú estabas en México Venga, pero yo te voy a decir una cosa Estaba en México, te vi Si, pero esperate Antes que me quieras venir a dar cola de mito Dale Estoy viendo una matica Que ha pasado 20 veces por ahí Llegame que tú me llevas No pasa 40 veces No pasa 40 veces Yo espero Yo espero Que tú tengas por lo menos Una maquinita Que sume los cuartos No, del proceso Porque si es por la boca de él Ya con eso tanto que él habla Yo me imagino Que me va de la nuca Te voy a confesar Yo he pasado 4 veces Donde tú te quedas Pero yo no te voy a soltar Hasta que yo no complete mi entrevista Pero a ti nada más te falta que te pongan una cámara Alante La suerte es que estamos Mira, esto es como la vega Lo que aquí suena, aquí se queda Oye, Metito Swing Dime México México Oye, son de las pocas Yo no encuentro O sea, no me imagino un dominicano tocando merengue en México Porque ahí son unos sombreros Tú te pones un sombrero grande Para tu calla No, yo no, si tú supieras Que algo de lo que me encontré raro Fue que no encontré gente Con sombrero Y con la balbota Ni en caballo Porque para tú Para tú ves eso Tienes que irte A las afueras Yo estaba en la capital de México En el DF Tú tienes que coger para Culiacán Tienes que coger para Un par de campitos Se apareció un par de vainas En el DF Claro Sí, porque Allá en México Suena mucho a chapa Pero con un dominicano No te llevas una chapa No, pero es buen Porque el dominicano Si tiene que fresco Venga, yo le voy a dar un consejo A ti Dile, dame Tú, tú sabes que me gusta tu forma Tú andas buscando En tu cuarto y tu vaina Pero no todo el mundo trabaja así Como tú trabajas Porque tú trabajas contento ¿Y por qué tú no te buscas un trabajito? Ve a Telemicro Y buscas un trabajito Y busca el piano Tú sabes lo loco Lo loco que aparecen allá en Telemicro No, porque tú te buscas un puerto Y a la hora de la voz Es que más loco ahí Porque el piano tiene problemas contigo En su programa Si tú entras ahí No, no, no Ese es queroso Yo lo estoy regalando de la chapeadora Ojalá él tiene una chapeadora Ojalá él tiene una chapeadora Ojalá él tiene una chapeadora Y el hermano es más queroso Y el hermano es más queroso Yo no veo ese programa Yo he visto el hermano Yo he visto el hermano Y el hermano tiene la carita Como si fuera una botella de brujales Que a viejo con tu imagina Sí, sí, sí No, pero siempre peleando Él se mete para la jipeta O va en la cama Ahí es que le tutan a la gente Tito Swin Mira Dime Aparte de de México Porque la gente cree Cuando un merenguero se desaparece El que está en su casa acostado Porque hay muchos que dicen Estoy de gira Y acostado en su casa No, yo Mira, te voy a decir algo ¿Cuántas veces tú te has girado? Ya Oye Oye Hoy Solamente Hoy cuando me desperté No sabía que se me iba a dañar la jipeta Pero por eso me puse más contento Y dije Déjame con un taxi Porque llevo la autotipa muy tarde Oye Solamente el día de hoy en la mañana Me llamaron allá Que ya para noviembre Tengo cinco parties confirmados Bien Le llega Por ahí No todo el mundo que suena Por ahí suena Raúl Acosta Omega Tito Swin Te digo la verdad Con todo el respeto que se merece Don Héctor Acosta El Torito Yo no lo escuché sonando por ahí Ay 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 Pero papá Oye Tú y yo vamos solo aquí Ojalá que tú no salgas de aquí Pero yo te voy a decir una cosa Dale No verdad que si yo no lo he escuchado Te voy a decir Me voy a montar en este taxi A decirte a ti Si, fulano está acabando allá Si, si, si Para cuando ellos se oigan y digan Tú acabando en tal lado Yo cuando yo me voy a eso Cuando yo pierdo cinco manos Y gano una Yo sigo hablando de la que yo gané Claro El otro que hable de la de él El otro que hable de las cuatro de él Porque por qué yo tengo que decir Que Omega Suena y Raúl Acosta Porque yo lo escuché Yo tengo que decir lo que yo escucho Claro Tú entiendes No te puedo decir ahora mismo Que yo soy el rey de México Que yo estoy acabando ahora Yo estoy abriendo una plaza en México Que gracias a Dios Y al trabajo que he realizado He hecho temas Urbano Urbano no Y también esos temas Que son mexicanos de banda Que yo he traído al merengue Concho ¿Me entiendes? Eso ha funcionado por ahí Como el tema del prostituto Que es un tema de los titanes del Durango Que bueno El tema del afortunado También un tema de Y por ahí viene otro tema también Que se llama Compa me gusta su vieja Algo mexicaniao que a la gente le gusta ese color No, no, pero no eso está bien Mira Tito Swing Dímelo El merengue urbano ¿Es merengue o no es merengue? ¿Cómo tú te llevas con Johnny Ventura? El merengue urbano Yo me llevo bien con todo esto ¿Por qué dicen que no es merengue el merengue urbano? Lo que pasa es que tú sabes que Siempre hay un tembleque Y son gente que Que no No respetan No, no, porque la gente Era verdad Señores escuchenme lo que yo les voy a decir Si ahora mismo Esto es Messi joven Me voy a poner Esto es Messi joven Esto es Messi joven Por eso es que le dan su galleta a veces Que se meten en entrevistas Bueno pero bien mira Lo que te digo es Yo te voy a poner este ejemplo Con mi Con uno de mis colegas Vamos a poner el negro cinco estrellas Que pegó plomo plomo Y no existe No ya No tiene ni número de contacto Para que lo llame Pero ¿Y el sujeto? ¿Cómo tú te llevas con el sujeto? Si yo me... Él está grande y camina en sus pantalones Anda oye Si yo me pongo Yo no estaba aquí Si yo me pongo a faltarle respeto Al negro cinco estrellas Porque yo no quiero respeto Yo digo que para usted Exigir respeto Usted tiene que respetar Porque nosotros somos Está bien un género nuevo Pero nosotros no le gustamos A la gente que tiene 60 años Como... Como mi amigo Pachulí 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 Párate que un guapo de la deuda No ayudaste con cinco Todavía ellos creen Todavía ellos creen Como decía la película de Perico Grimpiado Todavía ellos creen que Que vaina el presidente Como es Horacio Valls Es verdad Usted es una nueva género Que tu opinas Que tu opinas De estos géneros Porque ustedes son urbanos Tengo que Tengo que inclusive Hacer el simil Con la gente urbana El simil Como el parentesco Porque ustedes saben Que ustedes lo relacionan mucho Con el reggaeton de ahora Que se llama el tra El merengue urbano Va a caer en el tra Que el borrigo Que habla de las cosas como son Ah, métete una Bueno yo te voy a decir algo Usted se mete en su vaina para tocarla No Usted se mete en su vaina No Usted se mete en su vaina Ustedes 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 En gran mayoría de los que hemos funcionado en el negocio, ojalá estemos contando Fulanita se va a bañar pero con decencia Porque hay muchos que nos respetan y dicen malas palabras Aunque estés fichado, tú estás fichado Yo nunca he estado fichado, mi hermano, gracias a Dios Real, en serio Oye, en serio, yo sé que todo es de la Policía Nacional Esta cita se le ve que es de los candelabillas agrícolas de noche campeando Sí, sí, lo de la cena, lo de la cena No, pero qué bueno, mira, qué bueno, mira Ahora a propósito, que ya te tocó un tema como sensible, como el punto G tuyo Esa cuestión del negro cinco estrellas, que el sujeto, por ejemplo De tú, de tú, de tú, de tú perder la orquesta, como dice el tigre ¿Qué yo puedo hacer? De tú perder la orquesta Que... Que... ¿Qué yo puedo hacer? Que tú, por ejemplo, que ya tú no tengo loqueta Que... Que... Lamentablemente caigan de gracia Bueno que tiene este tema, hombre, que está en boca Porque ahora mismo el merengue el balón lo estás representando tú solo Oye, tú estás solito ahora mismo Ahora mismo tú te puedes dar el lujo de asquerosía y decir Yo soy el rey de merengue... Porque ahora mismo... No, y no lo hago Yo no, es que yo no me manejo así Yo soy una gente que... Yo no se me olvidan mis raíces Patea, patea, hombre, patea No, que no puede patear La gente no se puede patear Es que ahora ya te cae y te van a patear, patea tú Mira lo que le pasó a Chedi ¿Qué le pasó a Chedi? Hay que coger ejemplo Mira lo que le pasó a Chedi Que Chedi cuando abril... Empezó con su primer programa Tenía aventura Sentado Ahí para esperar Y oye, puso a Chicho Severino Y a invertirle el camarón Y esos muchachos, ¿quiénes son? No, esos muchachos no tienen ni flow de agua Esa fue verdad Esa fue verdad Esa fue una fe De cualquier yaguamera En el moroto En el moroto Claro De cualquier yaguamera En el moroto En el moroto En el moroto En el moroto No, eso fue un chisme No, espérate Señor mira GLP Estamos casi quedados Eso fue verdad Mira, Tito Sui Preguntame lo que tú me querías preguntar Si el sujeto, ya que tú pierdes loqueta Tu viste un problema Y tú dices, wow, estoy en desgracia Si el sujeto te llama a ti Te dice, mira Tito Sui Yo quiero que tú como Agárrame esa güira ahí Porque como tú estés mala Para que me toque una güira O negro cinco estrellas Para que tú le hagas un corito ahí Para que tú busques lo tuyo Tú irías ya Que tú no tengas por ejemplo Torqueta Que estés en desgracia Está bien Yo te voy a responder eso Pero ahora yo te voy a hacer la pregunta a ti Sube, pero sube Ven, sube Oye Si tú Pierdes un día tu programa ¿Me entiendes? Y te llaman del Canal 9 O te llaman el Daricho O el Chévere Night ¿Tú te vas para allá? No ¡Pero sube! ¡Ven, sube! ¡Ven, sube!